¡Suscríbete! 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 Es que no puedo existir Pues un talento se quedó Como una luz que nunca se abandó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Todo es posible olvidar La única vez que supe amar Ya la tengo que renunciar Adoras de medio mi cama en ti Y ahora solo llego y tú Ni te acuerdas de mí ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Sabiendo que no Como yo, al día Y ahora te vas, por el tema Sabiendo que no pude lograr De tu alma motiva, el amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás? ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí Y llorará por ti Como yo, algún día Buenas noches, buenas noches Hermanitos, gracias Gracias, gracias Por estar aquí, gracias A Dios por este Por esta nueva oportunidad Por la salud, por la vida Por este tiempo, por el regalo del presente Gracias, y aprecio mucho Todo el esfuerzo que han hecho Para llegar hasta aquí esta noche Gracias hermanitos, gracias Gracias, de todo corazón Abrazo a los paisanos michoacanos A la gente de Zacatecas De Durango De Jadisto De Zihuahua Sinaloa Guerrero, guerrero Bueno, ya después yo, como se me imagina De toda la República Dominicana El propósito de estos eventos hermanitos Es Hablar un poco De lo que ocurre en nuestro interior Lo más importante del ser humano Es Lo que está dentro de nosotros Nuestros sentimientos Aquello que soñamos Aquello Que sigue escondido ahí Que a veces no podemos explicar No podemos expresarlo tan fácilmente La vida nos gana De lo que tenemos que hacer En la vida a veces No nos da espacio para hablar De lo que hay en nuestro corazón Por eso esta noche Los invito a que abra su corazón Con las puertas de par en par Y expresen todo eso que sienten hermanitos Bienvenidos, bienvenidos Vamos a evocar Vamos a evocar a un ser querido Que amamos con esta canción Que se llama Cuando te atuerbes Con las puertas de par en par ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!